Bien, la participación de nuestro próximo invitado, yo quisiera que ustedes lo tomen como una lección de política electoral en un momento en que ya hay algunas cosas que están establecidas. Por ejemplo, en los años que siguieron a la muerte de Trujillo, ¿cómo se hacía campaña? Bueno, nosotros tenemos la experiencia de que la principal queja era, yo rompí mi carro viajando con el candidato por todo el país y ganamos y no me dieron el cargo ninguno. Esto era lo que se decía, porque el activista era el mayor colaborador en las campañas políticas. Después tenía que ver con un buen candidato, con que ese buen candidato esté dentro del partido y que las autoridades del partido eligieran los mejores colaboradores. Pero después surge un elemento que inclusive fue objeto hasta de legislarlo, que fue el que colabora económicamente. Tanto así que el Congreso se abocó a asignar fondos a la Junta para que la Junta lo distribuya entre los partidos políticos. Pero después surge otra cosa, que el país crece tanto y la política se hace tan costosa que aparece el gran colaborador de que usted necesita para ser presidente, el empresario o el narcotraficante. Pero también surge otro y es, yo quiero ser candidato. Bueno, mi hijo, tú eres candidato, pero tú no eres popular o tú eres popular, pero no tenemos dinero para tu campaña. Si tú eres popular, si tú tienes el dinero para cubrir tu campaña y si además de tu campaña cubres una suma que el partido necesita, entonces tú eres el dueño, casi comprar el cargo, todas esas cosas ocurren. Y no hablemos de compra de votos, que eso se supone que solamente se lo acreditan al partido del gobierno, al que tenga el gobierno. Fíjense que el PRM se le va, se le desliza un fallo y es que cuando estaba en la oposición propugnaba por los fondos, pero después que llega el gobierno sugiere que le se reduzcan los fondos a los partidos, porque ya es gobierno y tiene otra fuente de ingresos, que es el gobierno, se le fue esa. Entonces, eso está muy complejo, muy, muy complejo. Y entonces aparecen más, y es el hecho de que un partido gana unas elecciones porque un grupo de aliados le hacen un trabajo. Estados Unidos vino y le dijo a Danilo, no queremos eso, y lo tenían resuelto. Ah, que Leónel tenía, iba a ser una revolución, ninguna revolución, no queremos eso. Si no se hubiera quedado, si no hubiera dicho eso, hoy el PLD fuera a poder. Pero vino Pompeo y vino a la toma de posesión y le sentó al presidente haitiano al lado. Y hoy le está cobrando, tú no puedes abrir a los chinos. Pasó el recibo. Otro, el que dividió el partido de la liberación dominicana. Hoy es segunda mayoría con un 3% y habiendo ganado esa senaduría en boletas del PLD. Boletas, candidaturas que pertenecen a ese partido. Pero ni siquiera ir a una instancia electoral porque se sabe que no van a tener razón. Y ahora viene Estados Unidos y dicen, no, chino pasó el recibo. Leónel pasó el recibo, somos segunda mayoría. La sociedad civil pasó el recibo con los 500 haitianos. Todos han pasado su recibo. El único que no ha cobrado todavía es una gran cantidad del Partido Revolucionario Moderno con quien nosotros vamos a conversar fue consultor jurídico de Johnny Ventura. Fue precandidato a la alcaldía de su circunscripción Villameya. Nunca está obregando con otro partido. Pero parece que tiene un problema y es que no es incondicional de ninguno de esos dirigentes. Porque a lo mejor él se considera que él es la cúpula y yo quiero que él me diga si realmente él se considera, él considera que su partido está en el poder o que solamente un pedazo de su partido está en el poder. El doctor Rafael Nina, quien fuera ex abogado y ex consultor jurídico del gobierno de Johnny Ventura. Doctor, bienvenido. Buenos días. Usted fue el primero que vino a decirle que eran unos muchachitos... Gobierno de Blanquito. Blanquito. Usted es racista. No, no. La realidad que nos dio en la cara. Yo me siento muy bien con ustedes y agradecerles que ayer cumplía año y también me dieron la oportunidad, como mi amigo Fausto Herrera, que también está en mala. Que se está en mala. Porque ustedes son prietos. Esto no es un gobierno de prietos. Adelante, doctor. Fue bien. Mira, yo quise venir hoy. Me acuerdo que estuve aquí el día 24 de julio del presente año, antes de la toma de posición. Y va a decirle a algunas cosas que hoy se han hecho realidad. Pero yo vengo con dos sentidos. Primero, algo que me está sucediendo. Y a coincidir con algunas cosas que tú acabas de expresar y hacer un llamado. Porque muchos quizás no lo hacen dentro del partido. Por temor a que no lo nombren. Por temor a que lo saquen del partido. Y que se lo lleve el diablo como se lo está llevando. Pero a mí no me importa, y vuelvo a reiterarlo. Yo decía, el 24 de julio, que tumbamos el palo y nos cayó encima. Bate sin eso. Dije eso. Sin embargo, la realidad nos acaba de dar en la cara. Pero antes de entrar en ese tema, yo quiero hacer algunos señalamientos. Que justamente mirando el programa, donde estaba un joven, un señor, creo que llamado Magino, estuvo conversando con Michal sobre el desorden que hay en todos los municipios a nivel nacional, con una institución que se acaba de crear en el 2017, el llamado Intran. Ah, Intran. Y muy bien que ese señor señaló todos esos detalles. Yo me quedé sorprendido. ¿Cómo maneja el tejido de estas disposiciones? Él decía, que donde quiera que haya una esquina, un grupo de hombres que no quiera hacer nada, se pone con 10, 15 motores. Y hasta te invaden el frente de la casa. Sin embargo, ese órgano, que es producto de una ley, el llamado Intran, no merece ni debe estar por encima de un órgano que ha sido debidamente electo. Llámese los gobiernos locales. Si un ayuntamiento de cualquier región del país ha sido electa, la autoridad responsable con competencia para administrar, dirigir y determinar el uso de un suelo o el cambio, es el gobierno local. La sala capítulo, conjuntamente con el administrador que es el alcalde. ¿Cómo entonces el Intran interfiere en instalar y nombrar y decidir como lo ha hecho, que ha creado un desorden a nivel nacional? Porque han tergiversado las intenciones de esta ley, la antigua ley 241 que fue modificada, para crear todo un caos. Y peor aún, si usted le da la carne al gato, ¿qué va a hacer el gato? Comérsela. Han nombrado miembros de esos sindicalistas, del grupo de Juan Ubiere, del grupo de Antonio Marte, que no conocen la más mínima intención de cómo se ordena un territorio en cuanto a las acciones de tránsito y de transporte. Por eso el desorden que tenemos. Que vemos centenar de hombres hasta sin camisa manejando, con un bajo agrajo al estilo de los haitianos, que son haitianos que están manejando. Y no se le pregunta ni por la licencia, no se le pregunta si sabe leer ni escribir, pero ni tampoco tienen las condiciones para estar en ese tránsito. Entonces hay una situación que para pagarle, como bien tú expresabas, a todos los inversionistas, los patrocinadores de la llegada de mi gobierno, que yo lo califiqué de que era un gallo pinto, tú le dices que es un consejo, yo digo que es un gallo pinto en el virtud de que son muchos los actores que intervinieron para que Luis sea presidente. Entonces a Antonio Marte le dieron el intran, para que ahí lo que tenga es un desorden. Porque ese que está ahí, lamentablemente no conoce de eso. En Santo Domingo Norte hay un desorden del diablo, Julito. Eso es lo peor, por ahí fue que comenzaron a ensayar. Vendiendo los espacios públicos que son intransferibles, imprecritibles e inalienables. Todos los espacios públicos como las calles, las playas, los ríos, los parques, las áreas verdes. Usted no puede enajenarlo. Jamás se podrán enajenarlo. ¿Quién lo vende y quién lo permite? La incapacidad del alcalde que tenemos lo permite. ¿Y ese no fue el que brincó para el partido de ustedes? No, él se fue para la fuerza del pueblo. Ah, para la fuerza del pueblo. La incapacidad del alcalde que tenemos y la irresponsabilidad de alguien que supervise las acciones de esa institución llamada Intran. Quise señalar eso porque hay que exigir que se regularice esa situación, que cumpla con sus funciones. Pero no tenemos quién le puede poner instrucciones a un director. ¿De quién depende el Intran? Ese es el vacío de la ley. Ni obra pública puede regularlo, pero ni mucho menos... Y no es el ayuntamiento de Villamella. No, de Villamella. Cada ayuntamiento tiene las regulaciones para el tránsito y los espacios públicos. Eso es competencia de los gobiernos locales. Exacto. El tránsito, el ordenamiento territorial. El tránsito, las galleras, los cementerios y los mercados. ¿Es así? Sí. Eso es municipal. El ordenamiento territorial y la planificación municipal, que encierra todos esos renglones. Y, menina, la orientación de las vías, de una vía, dos vías, ¿eso es ayuntamiento o es obra pública? Eso es la sala capitular. Esa es una parte normativa. Que por eso es que me preocupo que nuestra querida amiga, la hija de mi compañero y querido Hipólito Máñez, lamentablemente, me luce que le ha quedado grande el Distrito Nacional. Porque yo me pregunto. Y mira que David dijo que hizo cosas, pero ¿cómo sigue Villahuana? Sí, pero cuando... Espérate, cuando yo ni usted, usted como consultor jurídico, ¿era un solo Santo Domingo o ya estaba dividido? No, nosotros, conjuntamente con Tilso Mejía Ricard y otro técnico, aplicamos esa idea que trabajó José Francisco para dividir la primera ciudad del Nuevo Mundo en dos. La primera ciudad del Nuevo Mundo se divide en dos. El gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Y luego, entonces, cinco grandes municipios, comenzando con guerra, Boca y Chica, Santo Domingo Este, este ítem. ¿Y eso ustedes se lo hicieron para resolver el problema de los muchos candidatos que querían ser alcaldes? No, José Francisco, el contenido de ese interés era que se repartieran los panes, que los presupuestos, el presupuesto municipal, se llegara como debería de ser. Por eso se han creado tantos distritos municipales y se han creado tantos... ¿Y no lo hicieron muy rápido? Que a veces todavía hay municipios que no tienen la casa consistorial. Porque esto fue un interés de tu amigo Pepín Corripio y otro más. ¿Por qué? Porque querían sacar la gleba del distrito, de la primera ciudad del Nuevo Mundo, junto con los vicines, porque yo hablo claro de todas las situaciones... ¿Querían sacar la gleba? La gleba insurrecta. Sí, hicieron una división que es una herradura. Comienza en Pedro Obran y termina en guerra. Ah, ya le daba vueltas distritos. Entonces no querían a la gleba en el Palacio de Justicia y en otros sectores más con participación. Pero también hubo algo. Con esa repartición, me parece a mí que no se repartieron también lo que son algunas funciones de lo que era el ayuntamiento del distrito cuando el alcalde de Santo Domingo tenía influencia hasta casi hasta Llamasá y hasta Boca Chica. Y por eso quizás queda mucha gente todavía buscando conservaduría de hipotecas, registro de títulos y esas cosas que hacían los cabildos desde esa época en el distrito. Entonces, sé que tampoco las deudas que se contrajo como alcaldía grande se repartieron entre los municipios pequeños, aunque tenían servicios comunes. ¿Eso fue uno de los fallos de esa división? ¿O eso se resolvió durante el camino? No se ha resuelto, es todo lo contrario, porque se repartieron los activos y los pasivos a cada uno de los ayuntamientos. ¿Hay papeles de tierra en Santo Domingo Norte, por ejemplo, que hay que venir al distrito a buscarlo? Sí, todavía. Es más, te digo tanto, que los registros de vida y costumbre lo tienen como base la consultoría jurídica de los distintos ayuntamientos, pero tienen que venir al distrito, porque hay que todavía estar la cepa y otras cosas más. Por eso no pudimos terminar. Esa es una de las partes que quiero quizás señalar, quiero insistir en el distrito nacional. ¿Cómo es posible que todavía esté ese desorden que hay ahí en la París con Duarte y demás? ¿Y eso es imposible de resolver? Porque yo pasé por la José Martí y había la plaza de los buhoneros y eso se volvió un disparate. Bueno, nosotros, Fello inició eso. No, eso lo inició Peña. Peña lo empezó a hablar y Fello la terminó de construir, pero no hubo la voluntad, porque yo recogí los buhoneros de Santo Domingo Norte y los tengo ahí donde venden la plaza. ¿Y por qué dicen que el elevado de la París lo hizo Fello? Lo inició Fello. Lo inició, pero no lo tenía. Pero no tenía capital para ello. ¿Y el ayuntamiento tiene recursos para iniciar un elevado? Jamás. Ni están destinados para esos fines, porque vienen especializados. Vienen especializados en la aplicación de estos fondos. Pero yo quisiera, quise hacer ese señalamiento, pedirle a Gualdi Tavera, que está con Carolina, que por lo menos intervengan y ejecuten, porque no se han hecho las... Que hable y busque la plataforma que tenía Domingo Contreras. Ese muchacho tenía una plataforma para desarrollar y poner el Distrito Nacional como merece ser. Y hago esto no con el ánimo de criticar, sino de señalar de que la gestión... No, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Lo primero, para tranquilidad, es que tenemos tiempo. Es decir, disponemos de tiempo porque tenía muchas cosas que tratarte. Y esos papeles que están ahí todavía no me hemos hablado de Intran. Tenemos más cosas que hablar. Nina, tú sientes, con esa sinceridad que tú dices, sin importar quién te lleva por delante, tú sientes que tu partido está en el poder plenamente. Mira, Julio. Tú sabes que yo tenía un abuelo llamado Siriaco. ¿Siriaco? Siriaco Nina. Y él me decía, Rapelito, hay una frase muy común que se dice, yo no guardo peo en trapo. Y yo me quedaba así, joven, y le preguntaba, porque por más que tú lo quieras guardar siempre es hiede. Precisamente, yo no guardo peo en trapo. Cuando yo vine aquí, me huelía que esto no iba a ir bien. Mi gobierno, el de Luis, el que yo voy a defender. ¿Cómo fue que viste que tú no estabas y comenzaste a prepararte para ello? No, no, no. A lo mejor también el altar que yo tengo de Papá Bocoba y de Belcán y Anaísa Piel, lo vi antes del tiempo. Lo que sucede, Raúlito, es que yo pude darme cuenta que antes de tomar posesión, se empezaron a hacer decreto. Y esos decretos reflejaban que era lo que iba a pasar. Y entre eso, cuando decidieron designar o dejar al administrador del Banco Central, yo dije, esto me huele mal. Y me sigue hueliendo mal. Porque hay que continuar lo que está bien. No, me sigue hueliendo mal. ¿Por qué? Porque, y voy a aprovechar para decirle a Luis, que se cuide. Que se cuide para que no le pase como le pasó al César. Que le llevaron el veneno del lado izquierdo, en la manzana que le llevó Seico. ¿Te acuerdas? Conoce la historia, ¿no? Sabe que Seico era el individuo de confianza, un ciego, del César. Y a él que usan, con el cuchillo, le ponen el veneno del lado izquierdo, como Seico era izquierdo, le parte la manzana, y de ese lado estaba el veneno, para desvenenar al César. Y hasta tú, Bruto. Conoce la historia. Luis está acorralado. Y está acorralado por determinados sectores. Y lamento que no haya partido. Porque no hay partido. No hay. No hay partido. ¿Por qué no hay partido? Porque ¿dónde está Paliza? Que es su responsabilidad. Como administrativo de la presidencia. ¿Dónde está la secretaria general del partido? En el ayuntamiento. ¿Tú te acuerdas cuando Casimiro Castro? Sí. ¿Te acuerdas de Rafa Gabundi? Sí. Que eran verdaderos dirigentes del partido. Y el destino de los compañeros cuando se llegaba al gobierno, ¿quién era que ejecutaba esas decisiones? ¿El presidente del partido y el secretario general? Son los llamados a darle seguimiento, llamando a todos los presidentes de cada zona. Y los presidentes de cada zona llaman a los secretarios generales con el listado para nombrar los compañeros. Se creó una comisión. Una comisión en el Palacio para que un sangre azul decida quién es Rafael Nina, quién es el compañero Isidro Torres, quién es el compañero Juan Francisco, quién es Johnny Ovala. No lo conoce. Por eso hoy, lamentablemente, yo me sorprendo cuando designan a una señora que era vicepresidenta de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo puede ser? Sergio Elena. ¿Dónde estaba Sergio Elena? Cuando nosotros estábamos construyendo este partido. ¿Dónde estaba, Palacio? Bueno, hay que cumplir con Leonel. Bueno, ahí voy. ¿Dónde estaban todos esos cónsules, jovencitos, que no los conocemos ni huelen a partido? ¿Dónde estaban esos embajadores? Es más, yo estoy tan incómodo, y lo voy a decir, aunque me duela. Yo quiero mucho a Tony Raffaulo. Lo quiero mucho. Pero hay casas que todos los estómagos están llenos. Sin embargo, dirigente del partido se lo está llevando el diablo, no le llega nada. Y mi amigo Tony, déjame terminar ahorita, no me interrumpa. Ustedes sacaron a todos esos dirigentes del ayuntamiento. ¿Tú no te acuerdas que Johnny tuvo problemas porque sacó toda esa botella de él? Es todo lo contrario, nosotros lo dejamos a todos los compañeros. ¿Cómo es posible como mi amiga Faride? Que yo la quiero mucho. Quiero justificar que Tony, desde el gobierno de don Antonio, ha estado pegado en una teta. Y es mi amigo, yo lo quiero. Tuvo en el Palacén recientemente, casi todos esos años. Y ahora en Italia. Y los compañeros. Pero ya que te estás metiendo, espérate. Ya que te estás metiendo ahí. Yo sé que esto tú lo vas a evadir. Porque tú no te puedes cerrar todas las puertas. Pero ¿cómo ve la gestión de la alcaldesa de la capital? Yo comencé por ahí, pero déjame concluir con Tony. Yo le quiero decirle a Luis que no quiero que le pase como el César. Que se despeje y que Paliza, y se siente con Paliza, y se siente con la hija de nuestro querido amigo Hipólito. Y con los presidentes de la zona. ¿Quiere decir que ese presidente no conoce a ese partido? Paliza es un joven que de la senadoría cayó a la presidencia del partido por el reparto, pero no fue electo. Entonces el PRM, lamentablemente como partido, no existe. Porque ni siquiera se reúne el presidente a la fecha con los dirigentes para nombrar a los compañeros. Que era lo primero que Luis debe de hacer, o debió haber hecho. Por eso tú ves tanto jovencito, tanto sangre azul, tanto come compota, como yo le digo. Eso creado con comiendo conflito, son los que están dirigiendo el gobierno, los compañeros de la base, se lo está llevando el diablo. Ahora, si hay un conflicto social, ¿quién va a salir? ¿Y tú sabes por qué yo salgo a decirlo? Porque yo tengo la cachaza de hacerlo, y la vergüenza y el interés de que esto no quede mal. Que si no actuamos, si no revisamos, mira, nos van a sacar, no como dice Guido, no a patar, empujón y a galleta, dentro de cuatro años. Tú lo verás. ¿Por qué? Porque Luis está permitiendo que se empolle un huevo. Y ese huevo se llama Leónel Fernández. Y yo como abogado, y no vine aquí con el ánimo de atacar a nadie, yo lo que quiero es ser justo, o quizá ignorante, o iluso. Si ya como decía, ese buey que rompe, esa cerca, por ahí se van a meter los demás. El primero que abrió aquí todas las acciones culposas, todas las acciones punitivas, gravosas, en cuanto a las administraciones, fue en el gobierno de Leónel Fernández. Tú te acuerdas que yo intenté irme del PRM cuando vi el acuerdo de Leónel Fernández y Luis. Me fui del PRM parcialmente cuando vi la imposición de otros dirigentes. Ahí están los resultados. Si Luis logra permitir que ese huevo se empolle, va a pasar lo mismo que sucedió cuando Séneca y Cicerón vieron que Nerón, siendo un jovencito de siete años, iba caminando, lo despacharon de las clases y un perro le cayó atrás a Nerón. Y Nerón se paró con su macutico, le dio con el macutico y lo agarró y le abrió la boca así. Y dijo Séneca que estaba mirando, y Cicerón por la ventana, y dice, hay de Roma cuando el león despierte. Yo le digo a Luis, hay de Santo Domingo, hay de República Dominicana, Dominicana, si ese león se sube de nuevamente ahí. Porque si tú quieres hacer justicia, y es lo que yo quiero, ser sincero, Julito, quizá tú dirás, traje a Rafaelito, traje a Nina aquí para que hable de todas estas cosas. Es que nadie se atreve a decirlo, pero yo sí lo estoy diciendo. La ley es igual para todos. Si van a investigar expedientes, tienen que comenzar por todo, por el toro que abrió la trocha para que los demás entren. Sí, pero yo le quiero dar un testimonio. Este programa está abierto porque ese es mi objetivo, de que ese león no despierte. Así es que estamos en el mismo camino. Usted puede venir todos los días y fiestas de guardar. Por el bienestar del país. Oye, por el bienestar del país. Porque el caso de altura del tiempo todos lo conocemos. Pero lo que ha logrado no lo ha logrado nadie, Nina. Y es que ellos son los que están señalando. Ayer un jefe de la policía está trazando norma el hombre que hizo coronel a Arturo del Tiempo. Sí. Pero a mí lo que más, y no es que tenga nada con Sergio y Elena, pero ¿dónde estaba ella cuando estábamos construyendo este partido? ¿Dónde estaba? Es la vice de Leonel. Y hay que pagarle a Leonel su trabajo. Ni siquiera dividir el PDB. Hizo un mejor trabajo que tú. aportó más a la ganancia de Luis que tú en Villamella. Porque dividió el PLD. Eran parte del acuerdo. No, no, que ese es lo que definió. Hay tres cosas que decidieron eso. Primero, dividir el PLD. Segundo, unificar toda la oposición que lo logró la sociedad civil. Y hay una persona que es el coordinador que ya le están pagando. Y tercero, a los Estados Unidos que pararon la reelección y trazaron ahora la ruta contra China. Que debe ser otra cosa que quiero hablar con usted. Entonces, ¿eso aportaron más que los muchachitos de Villa Media y del PRM? Bueno, al final es muy posible. Pero lo importante es que existe, porque nosotros tuvimos fe en esa agrupación. Y por eso es que vengo aquí y no me voy a callar. No, se te pasó una. Que ni la embajada vota, ni la sociedad civil tiene los votos que se necesitan, ni los 3% que se llevó Leonel decidieron. Quienes votaron fueron la gente del PRM. Ese es lo que a usted se le ha olvidado. Los votos los pusieron ustedes. ¿Nosotros? Ellos lo que pusieron fue elementos importantes, pero la sociedad civil no tenía votos. Ni tiene. Y tiene medio gobierno. Pero tú ves el caso. Es que ellos fueron con una misión, porque mira, una de las cosas que más me sorprendió fue el caso de Juan Bolívar, que tanto yo lo admiraba y lo quería. Pidiendo que se legalicen más de que unos signos. Pero es que a él le pagan para eso. Eso no puede ser. Pero es que él es un programa. Es un programa financiado por USAID. La gente está equivocada. Yo no lo critico. Yo tengo desde el 90 diciéndolo. Entonces yo quiero... Pero parecía que yo estaba aquí ya o con él. Pero yo quiero aprovechar para llamar a Paliza, para llamar a Carolina. Mira, esa situación que sucedió en Pedernales, donde esa diputada vio todo lo currículum de los compañeros tirados en un vertedero. Eso no puede dejarse pasar por algo. Ellos tienen que ir al partido. No, pero yo te voy a decir una cosa. En el caso de Carolina y de Paliza, yo tengo que confesar lo siguiente. Para mí son dos hijos y Paliza más que Carolina. Pero tengo esta sensación y quiero que tú la juzgues. Creo que Carolina tiene una buena intención. Tiene buena asesoría, pero no tiene con qué hacer la cosa. Parece que ni siquiera las subvenciones están llegando. Y segundo, Paliza, Paliza, que él sabe que nada malo va a salir de aquí. Tengo la percepción de que se le fue para la cabeza lo que tú sabes. Porque es demasiado éxito en tan poco tiempo. Senador por Puerto Plata, presidente del partido y ministro de la presidencia. ¿Tú no crees que es mucho para 30 años? Pero claro, donde hay compañeros que han dado toda su vida, sacrificado y dado. Por eso es que yo entiendo que la comisión política del PRM, si no decide reunirse los compañeros de abajo, tenemos que forzar para que este partido coja por el sendero que debe de ser y no por donde lo tiene. Este partido se va para la fuerza del pueblo entera, usted verá, incluyéndolo usted. Eso es demasiado. ¿Tú no vas a seguir perdiendo? Pero perdiendo que si yo... Oye, acuérdese con... Yo nunca he tenido nada. ¿Usted no se acuerda con Milagro Ortiz lo que a usted le pasó cuando ella seleccionó los candidatos? ¿Usted cree que a mí se me olvidó? Fueron 65 mil pesos que me quitaron. 75 mil. Y ni fui candidato, ni aparecieron mi voto, ni aparecieron mi evaluación. ¿A usted se le olvidó que fello... Pero tú sabes, tú sabes. Que fello suverbi vino aquí a horas extras y dijo con su boca ¿Por qué Collado fue candidato de ustedes? Sí. ¿A qué se pagó y a quién se le pagó? Sí. Pero... Lo que pasa es que ustedes perdonan a todo el mundo. Yo no quisiera... Yo no había hablado de esto. Ahora es que tú señalas el caso de Milagro. Y los compañeros se lo voy a señalar. En la terrena hay un señor llamado Oscar Olcimis. Olcimis, el de la energía eléctrica. El de la energía eléctrica. Sobrino de ella. Un día cualquiera en un restaurante... Osvaldito. Un día cualquiera que estábamos nosotros en un restaurante que teníamos, teníamos, en el pueblo de los pecadores. Llegó ese hombre a la una de la mañana, acompañado de otra gente más, bebiendo su trago, su brugar y demás. Y pidió que le abriéramos el restaurante porque él era el dueño de Luz y Fuerza. Una empresa que se dedica a la venta de energía en la terrena. Y yo le dije que ya estábamos cerrados. El hombre jaló un revólver, encañonó al yerno mío y a mí. Que le abran porque era el dueño de Luz y Fuerza, si no, mañana no tenemos energía. Todo estaba grabado. Rompió una silla, hizo un desorden. Y nosotros al otro día lo sometimos a la justicia. Lo llevamos hasta Samaná. Y me pidieron que sacara del expediente a alguna gente que estaban con él. Y me llamó un expresidente, me dijo, mira, resuelve eso, Nina. Y yo saqué a esa persona. Resultado, Rafael Nina no fue candidato, ni alcalde, ni aparecieron mi voto, ni nada. Ahora, ¿quiénes dirigían esa convención? Mi querida amiga Milagro Tivós y Toñito Armonte, alias Carabina, el que está ahí como ministro de... Eso dos me hicieron esa bellaquería. Yo hoy es que hago esa denuncia, porque no podía quedarme con esa situación. Pero esos fueron los daños que realmente me causaron. Por eso no aparecieron mi voto. Yo quería hacer esa denuncia. No sé, Julito, si podré tener la oportunidad de señalar lo siguiente del forde. Mira, yo le estoy haciendo un llamado al jefe de la policía. En Santo Domingo Norte, en Villa Mella, en N1, es el departamento policial de este polígono. Acaban de designar a un general muy capacitado, muy serio, con mucho interés de resolver los problemas de Santo Domingo Norte. Pero no es posible que yo sepa dónde están los 61 puntos de droga y la policía de Villa Mella no lo sepa. No es posible. Y el militar responsable y bueno, no lo sabe. Ahí voy. Ese general ha llegado con la intención de resolverlo y lo va a resolver. Y yo quiero decirle públicamente al ministro de Interior y Policía que hizo una buena designación. Apellido Morillo, un gran general. Pero al director del DICRIN le quiero señalar que en N1, en Santo Domingo Norte, no hay DICRIN. No hay DICRIN, o sea, un departamento del DICRIN. Ahí lo que hay es una cueva de Alibabá. Policía o gente que se dedican a violar el artículo 379 y 381 del Código Penal, donde a los ciudadanos lo hacen preso y después se lo venden a los abogados. Un negocio y aprovecho para decirle a ese general que me reciba. Porque ¿cómo es posible que yo tenga 10 robos, 10 denuncias de robo? Aquí están. Y no se haya resuelto una. Y he hablado con un grupo de, un tal traidor que es el director que hay allí. Y lo que hace es que se burla. A ese señor le entregué yo, y quiero esta denuncia señalarla. El 30 de julio del año pasado me violaron las casas. Me llevaron 64 mil pesos. Y el ladrón cuando vio que yo desperté se mandó. Se le cayó la cartera, apenas tenía la cédula. Y dejó los tenis y la cédula. Y se le entrego al tal traidor. Esa prueba. Y los motoristas, que tú sabes que yo me comporto con ellos, me señalaron dónde estaba el ladrón. Y yo voy al traidor y le digo, mira al comandante del screen, mira el ladrón ahí, mira la cédula y mira los tenis. Esa es la prueba, vamos a buscarlo. Estaban en tal lugar. Lo vio. Y todavía está volando el ladrón. Y aquí tengo 10 pruebas. ¿Cuántos robos le han hecho? 10. ¿A quién? A mí. Personal, a tú. A mí. Inclusive, en la finca, los últimos que se llevaron fue la bomba de la piscina. ¿Y la? La bomba de la piscina en la finca. Oye, entonces, cada vez que tú vas a denunciar algo. ¿Tú casi necesitas una protección privada? Ayer, antier, casi mataron a un hombre en el negocio nuestro. Y le he pedido protección, vigilancia. Un tipo estaba lleno del negocio. Y se metió un tipo, agarró un cuchillo, le dio una puñalada y le quitó una cartera. Llamé al coronel y no me ha hecho caso. Así no se puede. Y yo lo que vivo es trabajando. Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana a matar los puertos, a hacer el chicharrón, pero ya a las 8 tengo el saco y colbata para venir a este programa y para irme a los tribunales. Yo lo que vivo es trabajando, Julito. Y de ahí, cuando termino los tribunales, cojo para la plaza de los buhoneros y luego de ahí me voy al restaurante a trabajar. ¿Cómo es posible? Ok. Quiero tres ñapas. Nina es aquello de tipo de político que es atípico porque él trabaja, ejerce y tiene negocios. Hay tres negocios que él ha incursionado que yo quisiera que él me diga cuál es la situación de esos tres negocios. Primero, Villamella era la meca del chicharrón aquí en República Dominicana. No solamente era un lugar en que los dominicanos que nacían en esa zona, todo el mundo los conocía, esos señores de Villamella. Nosotros conocemos hasta los apellidos de Villamella porque era una comunidad bien integrada y se caracterizó por el chicharrón. Después del elevado, ¿qué le pasó a ese negocio? Ya hemos tocado eso. Pero vamos a tocarlo. Ese negocio está brillante porque la plaza, el chicharrón y la cultura allá está en los mejores tiempos. Existe. Claro, y nosotros no tenemos el mejor centro de la venta de chicharrón en Santo Domingo. Pero no veo que la gente va a chicharrón, va a coger para allá. Yo quiero ir donde Nina a comer chicharrón. ¿Dónde voy? A la plaza de chicharrón. A la última parada del metro. Ahí abajo de la Mamatingó. No, no, no. Después de la Mamatingó está el centro cultural donde tú vas a conocer todos los vestigios históricos del origen del pueblo de Villamella. Tú vas a conocer ahí lo que es un aparejo, una esterilla, una coladora, una atusa. Sí, sí. Y tú vas a conocer de dónde venimos los apellidos porque yo me fui al cementerio, hice un catastro y busqué la tumba del 1800 de la Fundación del Pueblo que ahí está enterrado el primer brazo van. Ok. ¿Cuándo comienza el son a sonar en Villamella? Nosotros tenemos lo siguiente, que es bueno que tú lo sepas. Hemos hecho una división con la comunidad donde el último viernes de enero celebramos una fiesta. El último viernes de febrero otra actividad social. El último viernes de marzo por los distintos sectores. Cada sector presenta una actividad el último viernes social. ¿Con qué objetivo? De sacar la sinvergüencería, sacar la droga y sacar el brevetón. Eso no sé. Y hay 61 puntos. Hay más. Esos son los que están identificados. Esos son los que están a flor de piel en el pueblo. Ok. Otro negocio. Dime cómo era antes y cómo la pandemia lo ha lesionado. Yo recuerdo... ¿Por qué tú no me preguntas si el alcalde de Santo Domingo Norte está cumplido? Voy para allá. Porque es de la gente del pueblo. Voy para allá. En el caso de las pacas, ¿cómo era antes y cómo es ahora? El negocio de las pacas se ha ido al suelo. ¿Se cayó? Sí, porque la gente no tiene con qué comer. ¿Y eso no se va a Haití a buscar? ¿Cómo es? A Jaina y la buscan y se la llevan para Pedernal y vuelven y la traen para acá. Ese es otro negocio, pero eso está en el suelo, producto que la gente no tiene con qué comer, con el asunto de la pandemia. ¿Y eso no es lo que mantiene la plaza de los buhoneros? Sí, pero la gente no está comprando, el pueblo no tiene con qué comprar. ¿Y pagan los espacios los inquilinos? ¿En el negocio mío? ¿En la plaza de los buhoneros? Sí, allí hay 130 personas. ¿Que venden cosas? Cada persona tiene una mesa. ¿Como un mercado? Tiene una mesa y esa persona me paga 120 pesos. Entonces, eso es lo que tú quieres saber, yo te lo voy a decir. ¿Diario, eh? Sí. 130 personas me pagan diario 120 pesos. ¿Tú eres como un ayuntamiento? No, yo lo que vi que había que sacar esos sinfuelices de la calle para limpiar y garantizar el paciente. ¿Y dónde está, eh? En la hermana Mirabal, casi esquina Charles de Gómez. ¿Y cuántos metros tiene usted ahí? 500 metros. ¿Solamente? Pero es una nave que yo hice. Hay una nave de dólar. Y ahí están ellos ordenados. Y ahí se reza, ahí se trabaja, ahí hay una cafetería. Hay todo un ambiente comercial, pero se ha ido al suelo. Y esa gente pasaron hambre porque el gobierno no iba a dar asistencia. Ok. Y tu gobierno no me dio nada y el cliente tampoco. Muy bien. Háblame entonces desde Lois hasta aquí. Lois fue el primer alcalde. Dime cómo ha evolucionado, porque yo conozco uno del PLD que era el que manejaba el hospital Ney Aria. Él era el que nombraba a los administradores y al personal. Pero háblame de los diferentes, los seis alcaldes que ha tenido Santo Domingo. Mira, Daniel Loi fue un gran alcalde. ¿Quién? Daniel Loi. Lo mejor. ¿No su partido? PRD. ¿Quién le siguió? Le siguió Jesús Félix. Es el hombre. Y hay un exalcalde que lo último que hizo fue que el Área Verde, y eso quisiera que lo pusiéramos claro, el Área Verde que entregó una urbanización que está contigua al cementerio tradicional, la convirtieron en un cementerio propiedad de un exalcalde. Se robaron esa Área Verde. Entonces yo quiero emplazar hoy al alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos. Que recupere esa área. No, que yo cuando llegué allá, cuando hicimos la división, yo entregué 500 tareas en metros de Área Verde. ¿Dónde están? Y eso no se puede transferir. Porque él está permitiendo que al lado de los bomberos a E. Cambita, a Pachulí, y todos esos sindicatos tengan media avenida ocupada. Eso es un espacio público que el pueblo no lo está gozando. Yo quisiera que Carlos Guzmán explique públicamente porque él está permitiendo que los parqueos que tienen que dejarlo, quienes construyen los edificios, lo usen para otra actividad, cambiando el uso del suelo sin que lo apruebe la sala capitular. Yo quisiera que él publique la licitación de la compañía de basura. ¿Dónde está esa licitación? Porque está violando la ley 340-06. Y para hacer esa contratación, para recoger la basura, él tiene que hacerlo público. ¿Él es de Villameya? No. ¿Cuántas paradas tiene el metro dentro del municipio? Son 16 que hay. Pero dentro del municipio. El municipio comienza desde el Río Sama. No, desde el metro. Sí, tú me preguntas la parada. El metro desde la mamá Tingo. ¿De Río Isabela? No, no, no. Desde la mamá Tingo hasta la feria son 16 paradas. No, no, yo digo hasta el Isabela. No tengo claro. Son cuatro. Bueno, está la la Buenavista primera, Peña Gómez, la de Gilbert, esta son cuatro. Y la que está en la en la en la en Indubán. Mira. No, pero yo estoy en el distrito. A ese de nosotros partiendo. niña, ¿cuántos, cuántas galleras te quedan ahí en Villamellán? Porque antes los galleros cogían para Villamellán. Están cerradas la mayoría de la encerrada. ¿Cuántos cementerios hay? Tenemos seis. Sí, el vertedero es de ustedes. ¿Tú quieres que toquemos ese? Pueden que hay muchos santos. Sí, dime. Si tocamos eso, ¿por qué no lo dejamos para otro programa? Porque yo creo que ya he dicho con el vertedero. Mira, ese vertedero, el vertedero fue producto de que cuando Joaquín Balaguera era presidente de la república, le permutó a Feyo Suburbí los terrenos del hipódromo y le permitió el vertedero, los espacios, los terrenos del vertedero de Duquesa y otros espacios más. Esos terrenos fueron productos de una permuta porque eran del sea. Cuando cogió el hipódromo, ¿qué le dio a Feyo? Balaguer. Sí, pero ¿qué le dio al vertedero y qué más? Los terrenos de Duquesa que pertenecían al sea. Los terrenos de otra ciudad modelo. tierra del sea. Los de Ciudad Modelo no estaban en ese arreglo también. No, no. Ah, porque era un solo santo domingo cuando es. Recuerda, entonces Feyo recibe esos terrenos y se hicieron algunas cosas. Decidieron instalar el vertedro, pero ¿qué sucede? Que algunos amiguitos, que por eso es que no quieren saber de mí, la comisión política, muchos de los PRD, muchos amigos decidieron sacarle título a esos terrenos. ¿Pero a Duquesa? Claro, tú sabes que hay unos títulos ahí de una persona sonera, muy sonora de nuestro partido. Yo tengo esos detalles porque recuerda yo fui el consultor jurídico y todas esas documentaciones tenían que pasar por mis manos. Quien hizo la venta de Duquesa, que falsificaron unos contratos y que también falsificaron una aprobación en el Congreso, que ese día que hicieron esa supuesta sesión donde se hizo la transferencia era día de fiesta. Entonces se adjudicaron en su terreno y de ahí en lo adelante en el próximo programa si tú estarías dispuesto yo te voy a traer aquí los nombres, el monto. Tú estás dispuesto a hablarle todo lo de Duquesa. Y hay un exalcalde de nosotros que también hizo negocio, dos exalcaldes que terminaron de hacer y que ahora hay uno en la fuerza del pueblo y hay otro que está volando porque Luisa vino de mi edad. Otra cosa, ¿tú conoces algo de los tres brazos? Sí, tenemos información porque en esos tiempos que se hizo superación era el Ayuntamiento de Gran Ley pertenecía. También tengo algunos detalles. Gracias, Nina. Para mí fue un placer estar aquí. Rafael Nina, ex-candidato alcalde de Santo Domingo Norte y ex-consultor jurídico de el Ayuntamiento de Johnny Ventura. También es un ex-suscriptor del diario El Caribe. No, y el procurador fiscal junto con el pobre Edi Olivares que lo sacrificaron. Cuando él era procurador fiscal yo era junto con él. Quisimos hacer muchas cosas y lamentablemente estamos los dos afectados por el mismo palo. Bien, vamos a comer chicharrón para Villa Meya. ¿Debajo de él? ¿Dónde es, Carlos? La última columna. Después de la última columna del metro ahí a mano derecha en la esquinita una enramadita usted se encuentra ahí. Ajá, ahí está Nina. Chicharrón es fresquecito. Sí, sí. Con yuca, con Totona, con Moro. Con chola. Con la trefo. Con chola. Es como una viagra como dice que le echan a... Tienes al afetito. Sí, sí. ¿Qué cosa? Tiene la chola es un producto que le hacemos de la guayiga. Ah, la chola. Con la chola. eso de la... Es una arepita de la guayiga. Sí, sí, claro. Sí, no es amarga. Sí, sí. Y allí tú vas a consumir el josequito. Ay, la chola es un producto. Todo eso que se cree indígena. Ajá. Sí, pero... Toda esa cosa. El que sabe la chola son dos, uno de la guayiga y otro... Ahí donde Lina está. Toda esa cosa que se comen echándole limón así. Sí, sí, sí. El chicharrón, los fritos. Entonces... Mira, la chola alimenta al canario. ¿El qué? Pone a cantar al canario. La chola pone a cantar al canario. Oigan, eso. Vamos, una pausa. Gracias, don Lina. Mira cómo el señor de cena disfruta de esas frases. Sí. Él es poeta, él le gusta que el canario cante. Sí. Gracias. Gracias.